¡Vamos! ¡El fútbol es el fútbol! ¡El fútbol es el fútbol! ¡Vamos! ¿Qué pasa familia? Feliz Navidad, felices fiestas y el mejor regalo que Zaba os puede traer es la promoción de siempre pero la que nunca falle, la de www.kidfútbol.com que con el código Zaba tienes ese 10% de descuento muy sanote Ya sabéis que las camisetas de Kid Football son las camisetas que llevo en mis vídeos todos los parches, todas las etiquetas se envían a cualquier parte del mundo y sé que muchos de vosotros no os lo termináis de creer porque es demasiado bonito para ser verdad barato, bueno, bonito pues sí, son réplicas pero de muy buena calidad ahí lo estáis viendo, podéis juzgar vosotros mismos y bueno, si vais a la descripción primera línea, ahí tenéis el link directo a Kid Football, solo tenéis que seleccionar el producto o los productos que queráis camisetas, chandas, conjuntos completos camisetas para niños de talla de mujer, o sea, para regalar es una pasada yo creo que es un regalo perfecto para ahora la Navidad y bueno, por ejemplo, esta de México Retro por ser retro cuesta un poquito más pero con el código Zaba te sale a menos de 20 dólares y si ahorras los gastos de envío con algún amigo o algo o pides alguna cosa más ahorras mucho más así que bueno, yo os lo recomiendo 100% Kid Football es fiable tenéis mil maneras de contactar con ellos y ya sabéis, Kid Football ¡Viva la Navidad! ¡Cojones! ¡Bienvenidos a un nuevo videíto fresco! ¡Bienvenidos a un nuevo Reaccionando del Machín! el mejor jugador actual de México y quien diga lo contrario miente compañero Edson Álvarez lo está petando con el Ajax y ya que no sigo mucho la liga holandesa digo, vamos a reaccionar un videíto fresco de 2021 esa temporada increíble que está haciendo de hecho el Ajax lo está blindando como oro en paño porque bueno, no para de renovarle los aficionados le quieren se deja querer bueno, el Machín lo está petando y lo que siempre os digo en este tipo de vídeos, ¿no? si os gustan un buen likeazo una buena suscripción activadme la campanita y dejadme en los comentarios quien queréis que sea el siguiente jugador que analicemos con lupa ahí tenemos a el Machín que por cierto por lo que he leído se debe ese apodo a que cuando era pequeño jugaba en las pistas de su barrio con chavales mucho más mayores que él y fueron sus propios padres los que le apodaron así dato curioso, ¿eh? vamos a ver como lo peta con el Ajax espectacular como sale como conduce que por cierto en la Champions se la sacó, ¿eh? como tapó como anuló totalmente al mismísimo Haddad me acuerdo que cuando le trajeron de la América no sabían muy bien dónde ponerle si de defensa de medio centro defensivo y luego, bueno, pues la manera yo creo que correcta de sacarle partido a un todoterreno como Edson es ponerle ahí, ¿no? que conduzca un poquito la batuta del equipo ahí en el centro del campo más atrasado y bueno, pues es que es espectacular es que es increíble y es que cada día va en aumento es que ahora mismo de largo es el mejor mira que me gusta mucho el Chucky Lozano mi querido Raúl Jiménez pero es que Edson Álvarez hoy en día es el más regular el más completo es de locos y luego encima es alto el cabronazo y claro un jugador completo le pones altura le pones ahí en el centro del campo pues te hace lo que quiere ahora, no esperes que haga regatitos tal, no, no él te cumple él coge te va a hacer la cobertura te va a salir con el balón vas a ver bien en qué momento está el partido y bueno pues es que es lo que quiere para una posición así un jugador como Edson se necesita en cualquier equipo seguridad de atrás que te salga bien que tenga esa visión de juego que hay que tener y luego es que te entra limpio tío no te entra ahí a machete para los defensas es un seguro o sea yo tener ahí yo soy defensa central y tengo ahí alante un tío así y digo joder menos mal tío me ha venido Dios a ver es que mírale tío es que se los come es que se anticipa increíble y luego marca goles también con esa altura en los corner te sube te marca goles te tapona como se ha metido ahí pero la defensa que hace pero que hace la defensa se la han rematado la han dejado rematar en el área pequeño tío muy buena es que entra con una o sea hace unas segadas se pega o sea hace un deslizamiento increíble es que para él es el pan de cada día o sea se desliza con una facilidad en la hierba que es de locos es que mírale para él es normal eso de deslizarse claro lo que abarca la altura que tiene el que se deslice de esa facilidad y tenga esa visión le da mucho más terreno es omnipresente está en todo el campo es que estamos todo el rato viendo barridas y barridas y deslizamientos limpios sin hacer entradas y saliendo con una bueno con una frialdad de locos es que es una y es otra y es otra y no me canso de verlo pero es que son iguales porque son perfectas es que son barridas perfectas no claro tiene eso esa seguridad esa frialdad que tiene que tener cualquier jugador da igual la posición tener esa personalidad que te caracterice y que bueno tengas tu ahí está mírale mírale pim pam ahora su especialidad es esto es recuperar el balón salir bien ahí está además es muy dinámico lo hace se la pasa a su compañero y se acabó y ahí la lleves le quita la posesión y te crea una jugada de peligro en muchas ocasiones mírale mírale con qué sangre fría tío con qué sangre fría mírale además es eso es recupera se la pasa a su compañera de al lado y búscate la vida compañero ahí está el rechace en los córner cómo marca goles es que este tío lo que le faltaba era eso el gol y bueno yo creo que siempre ha tenido el gol siempre yo creo que con el América ha marcado también alguno ahí subiendo y lo tiene lo tiene es completo tío este tío le fichamos para el Madrid y te juro que para nada me disgusta yo estaría súper orgulloso del machín y vendría muy bien es un pajarito al verde pero vamos no tiene a lo mejor tanta ofensiva ¿no? pero no sé me gusta tío omnipresente era bien hace un paradón del portero mírale mírale luego no es malo regateando se le da bastante bien tío sabe hacer las gambetas ahí bien no se complica mucho pero lo que hace lo hace bien bueno el machín ahí está puro mexicano bueno pues ¿qué queréis que os diga? me ha sabido el vídeo a poquísimo porque bueno entre que es corto y era pleno disfrute para los amantes de fútbol como yo esto es una gozada normalmente estamos acostumbrados a ver un perfil de jugador más tecatito corona cuando regateaba ¿no? más habilidoso que se guste que marque golazos tal que haga filigranas ahí a lo Neymar a lo Ronaldinho pero esto también hay que valorarlo ¿no? el arte de la defensa en este campo en el centro del campo pero el arte de defender bien de saber deslizarse de saber ver en qué momento está el partido y bueno tener esa visión de juego que hay que tener ¿no? entonces para mí esto había que verlo sí o sí está haciendo una temporada increíble eso lo hay que verlo y es que hoy es una pieza fundamental del Ajax no paran de renovarle porque es que yo soy el Ajax es que no le dejaría marchar vamos si no es por 100 millones mínimo que es muy joven no lo hemos comentado pero tiene 20 y pocos años es ahora mismo pues para mí uno de los mejores medio centros defensivos de Europa y lo digo de verdad espero que hayáis disfrutado de este vídeo que dejéis un buen like caso que os suscribáis que más te veis la campanita que ya estamos a nada de los 700.000 suscriptores quedan menos de 8.000 despedimos el año seguramente aquí seguramente sea mi último vídeo de 2021 así que feliz navidad felices fiestas a todos los que estéis viendo este vídeo ya sabéis respetar las medidas de seguridad del COVID se puede estar en familia pero respetando intentar salir lo menos posible yo por ética no voy a salir de fiesta aunque me muera de ganas y espero que bueno que la mayoría de vosotros hagáis lo mismo porque hay que cuidarnos familia os quiero viva el machín y viva México cabrones